La tía que me caracteriza nos va a presentar a Chemi Yamamoto que nos va a explicar muchas cosas sobre la respiración holotrópica la técnica que nos apasiona y que durante 25 años está llevándonos de un lado para otro de este planeta Buenas tardes Gracias Bien, Chemi Yamamoto es psicóloga cofundadora de Holotropic México y ha sido certificada como facilitadora de respiración holotrópica desde el año 2005 Sus títulos y estudios son psicóloga humanista tiene estudios en tanatología también ha trabajado con organizaciones de VIH en el tema de la diversidad e inclusión género y cultura organizacional durante 10 años y el tema es la respiración holotrópica Muy buenas tardes ¿Me escuchan hasta allá? Perfecto Es un gran placer de Holotropic México y de la profesora de Chemi tener la oportunidad de presentar esta plática acerca de la respiración holotrópica pero antes que nada me gustaría esa ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿No? Qué bueno Gracias. Gracias por la oportunidad de representar la asociación de colotropic breastwork en México con el tema de respiración de colotropic breastwork. Para empezar, primero quisiera hacer una pregunta de Vitorio, si me escucha la señal. ¿Me escucha? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas religiosas? ¿Cuántos de ustedes se consideran una persona religiosa? ¿Cuántos de ustedes se consideran una persona religiosa? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas espirituales? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas religiosas? Más de la mitad. Más de la mitad, ok. ¿Cuántos de ustedes se consideran que han tenido en su vida alguna experiencia espiritual, trascendente, fuera de lo ordinario? ¿Cuántos de ustedes se consideran una experiencia en su vida que fue trascendente, extraordinaria, fuera de lo usual? Más de la mitad. En el año 2011, en Alemania, en el año 2011, en Alemania, en el año 2011, en Alemania, en la Universidad de Freiburg se hizo un estudio. En el año 2011, en Alemania, en Alemania, donde se llamó a 900 psiquiatras, donde se llamó a 900 psiquiatras. En Alemania, en Alemania, en Alemania, en Alemania, en Alemania, se llamaron a hablar acerca del tipo de experiencias que se llamó a sus pacientes. Se habló acerca de cerca de 10.000 pacientes. Hablaba, they were talking about 10.000 pacientes. De todos estos, de todas estas impuestas, el 22%, manifestó que tenían un tipo de problema relacionado con algo espiritual. Manifestó que tenían algún tipo de problema relacionado con algo espiritual. El 66% manifestó que tenían experiencias de tipo espiritual. Y de todos ellos, el 66% dijo que tenían un tipo de problemas espiritual. A pesar de que en la historia de la ciudad, las experiencias espirituales se tienen en todas las culturas y en todo el mundo. En salud mental, desde 1952. En las tres ediciones del manual diagnóstico de enfermedad mental, en tres ediciones del manual DSM-III. No se menciona una sobre las experiencias espirituales y o las religiosas. No se menciona nada acerca de las experiencias espirituales. Hasta el 2001, hasta el 2001, el DSM-IV. solo menciona otras condiciones que pueden ser un foco de atención libre. Dice uno de los incisos, dice experiencias normales religiosas o escribirlas. En el manual de la quinta edición, en el manual de la quinta edición, empieza a hablar de crisis espiritual como una pérdida de fe. Esto quiere decir que antes de 2001, cualquier persona que estuviera viajando muchos kilómetros por alguna experiencia espiritual, o quisiera conocer los dioses y maquinarios de otra cultura, o quizás quisiera conocer los dioses invisibles de otras culturas, hubiera sido diagnosticado por enfermedad mental, hubiera sido diagnosticado por enfermedad mental, would be considered as having mental disease. Eso quiere decir que todos los que estamos en esta sala, muchos de los que vinieron cruzando el océano para venir a tener una experiencia aquí en Veracruz, había diagnosticado por enfermedad mental. Dice uno de los que vinieron cruzando el océano para tener una experiencia en Veracruz. Desde 1902, hablamos de una diversidad de las experiencias religiosas. y descubrimiento. Desde 1902 habíamos hablado sobre William James y Bessoa Hablar y empezaron a hablar sobre diversidad de experiencias espirituales. Y en el año 2000 comenzamos a hablar sobre estas experiencias en los libros. Entonces, vamos profundizando a qué nos referimos con espiritualidad. Así que significa que vamos más profundo en lo que se refiere a la espiritualidad. Experiencias espirituales o espiritualidad tienen de espíritus que tienen de espirar o soplar o respirar. Así que la espiritualidad viene de la palabra espíritu y la palabra espíritu viene de la palabra respirar. Son experiencias que tienen que ver con el soplo divino o el alma. Estas experiencias tienen que ver con el espíritu divino o con la alma. Con el gusto de la vida. Con la energía vital. Con la energía vital. Con la energía vital. En otras palabras, como se les ha llamado las cosas experiencias, son trascendentes, sagradas. En otras palabras, como se les ha llamado las experiencias, son trascendentes, son trascendentes, son trascendentes, son inefables, como decía William Neres. Son indescribables, son indescribables, son luminosas, son luminosas, son luminosas. Un teólogo alemán, lo hicieron el siglo. En otras palabras, un teólogo alemán, lo hicieron el siglo. En otras palabras, un teólogo alemán, lo hicieron el siglo. Hablar de luminosas, como se les ha llamado el número, con lo divino. Hablar de luminosas experiencias, que tienen que ver con el número, con lo divino. Y él lo hace para tratar de evitar la confusión con la religión. Y él lo hace para evitar la confusión con la religión. Porque la religión es otras cosas, como el dogma o la realidad. La religión es otra cosa, como el dogma o la moralidad. No, el volumen no es completamente experiencial. Y el luminoso o el divino es experimento completamente. Voy a leer rápidamente un par, cinco o tres experiencias. I'm going to read quickly two or three experiences. It's there? When I was going from, coming from some party with a friend, I felt revolved in the flame. Ese fuego estaba dentro de mí. Ese fuego estaba dentro de mí. That fire was inside me. Iluminación intelectual. The intellectual illumination. El universo es creciencia viva y el principio básico del amor. The universe is a vital presence and a basic principle of love. El recuerdo de esta experiencia ha permanecido conmigo un cuarto siglo. In my memories, this experience remained with me a quarter of a century. Otra experiencia, que se mueva en la literatura, dice, Era un árbol de bolo largo que el ritmo parecía tener un poco de fuego. Another experience from the literature. Fue an arrow of gold and after that it seems to me that it has a little bit of fire. Parecía meterse en mi corazón y me llegaba las entrañas y al sacarlo las llevaba consigo. Y me dejaba toda abrazada en el amor grande de Dios. Era tan grande un dolor que me hacía una precipitación. It was such a big pain that it made me make sounds more... So excessive was the gentleness that I didn't want to leave this guitar. Otra. 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 Mis manos formaron un bola de música. Mi mano se formaron como una bolsa de luz y caliente. Violeta brillante como un rasador. Violeta y brillante como un rasador. Me vi en una barca y un rango inmenso entregar esa luz a mi doble. En ese momento entendí que amor es entregar esa masa de energía del corazón a otro. En ese momento entendí que amor significa dar la masa de energía del corazón a otros. A tu novio, a tu madre, a un desconocido. A tu madre, a tu madre, a tu madre, a tu madre. A tu novio, a tu madre, a un desconocido. A tu madre, a tu madre, a tu madre, a un desconocido. A tu madre, a tu madre, a un desconocido. A dejarlo incondicionalmente porque si no lo dices, te da. A tu madre, a tu madre hombre... A tu madre, a tu madre. A tu madre, a tu madre. quila. Vestido de colores y su baile era hermoso. Dressed in colors and beautifully dancing. I asked him to heal me with his son. And I told him, can you heal my brother as well? And the sound increased and became louder each time. And it healed, he healed us. These stories about experiences come from different sources. The first one is from a psychiatrist who was 36 years old who was walking and then he had this experience. The second one which he called the tarot and the insides in fire was the ecstasy of Santa Teresa just as she told it. And the one about the ball of heat and fire and so on. The fourth one is also from a session of holotropic breathing by a man who called it. Estas experiencias están difundidas en toda la humanidad en todos los tiempos. Estas experiencias están difundidas en toda la humanidad en todos los tiempos y lugares. Eso fue lo que Stan Rost quería estudiar. Stan Rost, mi amor, conocido como Stan. Stan Rost, better known as Stan. Nació en Czechoslovakia en 1931. Y era un médico psiquiatra. He was a psychiatrist and doctor. He was a psychoanalyst since 1965. Y en su práctica normal de psiquiatría en el año 67, de forma tradicional, se le invitó al hospital John Hopkins de Maryland para hacer asistencia de psiquiatría. Y luego, en 1967, he was invited by the University, John Hopkins University, to be a assistant professor in psychiatry. Durante ese tiempo, en Estados Unidos, recibió muestras de LSD provenientes de Albert Hoffman, que acabó de sintetizar para esta implantación. Durante ese tiempo, en Estados Unidos, recibió muestras de LSD de Albert Hoffman. Y las experiencias con LSD transformaron completamente su vida y su visión. En sus estudios, exploraciones de la conciencia a partir del uso de LSD. Y sus estudios de consciencia, basados en el uso de LSD. Viajó para hablar con los principales pensadores del humanismo en ese momento. Y conoció a Abraham Maslow por una sincronicidad. Y conoció a Abraham Maslow por una sincronicidad. Groff relata que llegó a buscar a Maslow y consiguió su domicilio. Y a Abraham Maslow estaba convaleciente de un infarto en su casa. Y Maslow, he had had a heart attack and he was recovering at home. Y como estaba recibiendo muchas visitas. Y since he was getting so many visits. Lo dejaron entrar como si fuera parte de todos sus amigos más cercanos. He was allowed in as though he was one of his friends, his close friends. Pero él no lo conocía y Groff tampoco tenía ninguna razón para haber estado en su casa. But they didn't know each other and there was no reason for him to be at his home. Tuvieron una larga conversación acerca de lo que Groff pensaba acerca de la conciencia y de las experiencias humanas. Y más adelante apuñaron la psicología transpersonal por medio de journals científicos para hablar los temas. Y luego, later on, se llamaron el término de la psicología personal en order de hablar sobre este tipo de fenomenal. De los personales, el término que usaba Roberto Asaglioli muchos años antes lo retomaron para crear la ciencia de las psicólogas. A partir de esa época, Groff empezó a trabajar en el Instituto Esalen junto con los mejores experimentos de la época. Y dado que el LSD comenzó a estar prohibido. Y luego, cuando el LSD comenzó a ser prohibido, desarrolló la técnica de respiración holotrópica junto con Cristina, su esposa. Luego, él desarrolló la técnica de respiración holotrópica junto con el LSD. Holotrópico significa para Holos. Holotrópico significa... Holos o totalidad, como holístico. Holos significa totalidad. Y trepén, tendencia hacia. Y trópico significa tendencia hacia. Eso significa que las experiencias holotrópicas son aquellas que vienen hacia la totalidad. Y nos referimos a estas experiencias espirituales, trascendentes, no minuces. Y usamos las para referir a tales trascendentes experiencias, espirituales. Dado que este simposio es acerca de la paz interior hacia la paz. Si, en este simposio es acerca de la paz interior hacia la paz. Yo quisiera hacer énfasis y darle honor a Groff. Yo quisiera hacer énfasis y darle honor a Groff. I would like to emphasize and honor Groff. En muchas más cosas que ha hecho además de la respiración holotrópica. A Groff se le conoce mucho en los círculos psiquiátric y psicológicos. Groff se le conoce mucho en los círculos psiquiátric y psicológicos. Como creador de una teoría de la personalidad. La formación de la personalidad desde donde se forma la personalidad y se crea la psicopatología desde Freud no ha habido una teoría de la personalidad tan compleja. Ever since Freud there hasn't been a theory of deformation and the deformation of personality so complete as Groff. He is also a theorist of consciousness. Habla acerca de una cartografía en donde la conciencia no está restringida al cerebro. Groff es además un crítico del paradigma tradicional de la ciencia. He is also a critic of the traditional paradigm of science. En habla de que la ciencia actual. He says that present, current science. Es como la parábola de Andrés Rubín. It's like the paradox of National King. El que estaba buscando la llave debajo de una lámpara. Who was looking for this Giondre lamp. Y un amigo le quise ayudar a buscar. And a friend began to look for it as well. Pero a donde se le cayó la llave. Y dice, allá mirá otro cuadro. Pero como aquí hay mucho. Pero hay mucha luz. Pero hay luz en aquí. Esa es una metáfora que usamos para hablar sobre la ciencia internacional. Esa es una metáfora que usamos para hablar sobre la ciencia internacional. Encontramos lo que queremos en nuestra casa. Tenemos cualquier cosa que queremos encontrar. También nosotros encontramos lo que queremos encontrar. Esa es una roma en la que habla de un estudio sobre los efectos del peyote que hace un grupo médico. Y él ofreció la palabra sobre el estudio de los efectos de peyote. Y él dijo que después de hacer muchas pruebas clínicas con muchas personas que tomaron peyote. Y él dijo que después de hacer muchas pruebas clínicas, muchas personas han tomado peyote. Llegaron a la conclusión de que la mezcalina puede inducir experiencias espirituales. Además, Roque fue un defensor de la terapéutica psicodélica, del tema de las metodicciones y de las crisis espirituales. Y él es un gran pensador acerca de los fenómenos de violencia y de la paz. Algunos libros ven con respecto a esto, de la búsqueda de la paz desde los pasos interior. Con la frecuencia humana y la evolución de la conciencia. O el más reciente que fue escrito en 2012. O el más reciente que fue el mismo fenómeno de muerte, de nacimiento y de sanación que experimentamos individualmente. El cross sustains hopes that define death and reverse experiences that we have individually. Es la misma que las comunidades, los países, los grandes vasos humanos tendrían que tener para poder abrazar una sanación colectiva. Y bueno, ¿cómo hacemos esto en los días un otro? Entonces, ¿cómo hacemos esto con holotropic reading? Groff ha creado una tecnología de lo sagrado. Groff ha creado una tecnología de lo sagrado. Como es el uso de plantas sagradas, de lanzas extáticas. Such as the use of sacred plants, extatic dances. O cualquier ritual o ritual de pasaje de la comunidad. Que nos recuerda lo que es más fundamental en este reino de los luminosos. Which reminds us of that which is most fundamental in that realm of the luminos. And in the respiración hematrópica, he has created something quite simple. And in the holotropic reading, he has created something quite simple. Which is to give rise to a void. Un vacío dentro de un contenedor seguro. A void within a safe container. Para que la conciencia manifieste cualquiera de sus contenidos. So that consciousness may manifest whichever of its contents. Einstein hablaba, incluso, de que la conciencia es como una ilusión óptica. Einstein used to say that consciousness was like an optical illusion. Because it's not created from a point in space or a self-contained ego. But in truth, neither space nor time. Nor a self-contained I or ego. En el vacío se manifestaría todo su potencial. Would manifest in the void. Este es un esquema más de Roberto Asayoli. Este diagram belongs to Roberto Asayoli. Donde habla de ese yo separado de todo lo demás, yo que se auto identifica como separado de todo lo demás. Bueno, él habla sobre este ilusorio que se identifica como siendo self-contained y separado de todo lo demás. Y es parte de la conciencia ordinaria que no es lo que nosotros aquí tenemos. Sí saben a qué yo me refiero, parece ese yo que dice, yo soy esto y no soy todo lo demás. Si sabes que yo estoy hablando de este yo que se alimentara de todo lo demás y que me refiero como yo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. a repetir las palabras en tu cabeza cuando lees estas líneas. Y el FBI parece ser un núcleo separado de todo lo demás. Es el mismo que Alan Watts se refería como un ego encapsulado dentro de la piel. Es el mismo que Alan Watts se llamó el espíritu encapsulado en la naturaleza o en el cuerpo. Este yo puede percibir ciertas partes del universo. Y es el que llamamos el campo de la conciencia ordinaria. La conciencia ordinaria es la que me está escuchando y está viendo estas palabras. Ordinaria conciencia, si quieres, que es escuchándome y vea estas imágenes. Aunque seguramente algunos de ustedes ya están en una conciencia ordinaria y ya están vivos. Ok. Of course, though, there may be some of us who are sleeping right now, so you wouldn't apply to them. And in this way, we maintain a sense of identity. By creating a safe container, we allow the inner savior, which is a little bit of that which Pascal White mentions at the bottom. That white heart is allowed to express itself within this safe container in order to have experiences that cover a much wider field. What is beyond the ordinary consciousness? What is beyond the ordinary consciousness? The part of the higher eye, which is our contact with the supra-consciousness. But, both also, both, both also reach the unconscious, and particularly with the dark side of the unconscious, which is the shadow and all that we negate in ourselves. And also in our lives and shadows, the collective unconscious is there. We describe the collective unconscious as it's doing where it's cloud, which is the reservoir of the wisdom and experiences of humankind. And that Jung used to say was genetically transmitted. And all this big quantity of information of consciousness can be accessed in transpersonal, spiritual experiences. And so far as we provide a safe container for the healer to manifest and generate experiences. And within that, we create a safe container. And within that, we give rise to a void. With holotropic breathing, we create a safe container. And within that, we give rise to a void. And within that, we give rise to a void. A fertile created void. We use evoking music. And within that, we will condition the faith. We give rise to a series of concentric circles of contentions. Where the triple betrayer or the prisoner will be hit by the music. And we will be taken care of by a soft person who is devoted to this city person. And also facilitators taking care of his experiences. The most important void created in holotropic breathing is this doing without doing. And then this container where we create this void which is being taken care of. We stimulate it by means of hyperventilation. The experience may be supported by the body, the body work. And then we integrate whichever experience may have occurred in this self-contained void. By means of drawings of maddala. Maddala. And then we share with the group. And then we share with the group. And then we share with the group. That's an example of a session of holotropic breathing. And in the web page, you could find thousands of those thought pictures. And well, Groff also speaks about the type of experience we could create. But the most interesting thing is the lab. ... And we have to go to the space where we could build a team as a community. And how we're riding the feeling of sharing if any power occurs. la formación de respiración onotrópica de facilitadores de respiración onotrópica the training for facilitators of holotropic reading se está ahorita impartiendo en México se imparta en todo el mundo pero ahorita hay una serie de cursos de facilitadores se están impartiendo en México I'll give you one while but now there are quite a few courses taking place in México y bueno, se inserta dentro de todo esto tema de psicología que hablamos hoy and that's how we see this field of personal I think for psychology we are speaking about today the next module will take place in April in San Miguel y también en octubre esperamos poder entrar a San Miguel and then in octubre who they hope to be able to bring here Stagroff himself aplausos 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 aplausos